¿Qué es el Partido Socialista de Venezuela? Aunque usted quiera darle su voto a un buen candidato, una buena candidata ahí en su pueblo, en su estado, así usted no está articulado el 1x10 central todavía, tiene oportunidad de hacerlo, pero haga su 1x10, con su familia, con sus amistades, sus compañeros, compañeras de trabajo, con sus vecinos, vecinas, haga su 1x10. ¿Qué es el Partido Socialista de Venezuela? Uno llamar en la mañana, llamar el día anterior, después comprobar el día de las elecciones, mira mi 1x10 fue a votar todo, eso da una satisfacción, una alegría, y lo hace uno partícipe de esta batalla electoral, en este año de Carabobo. El año 2021 votamos el 21 y ganamos el 21. Ahora el 1x10, los jefes y jefas de campaña, los líderes y lideresas, los candidatos y candidatas, deben ponerse para la tarea, como dice, al 1x10. Hemos logrado al día de hoy el 60% de la meta del 1x10 para esta elección, para esta elección. Nos queda un 40% para lograrlo en algo menos de 12 días, 12 días. Vamos a montarnos en la tarea, pues. Esa es la tarea principal desde el punto de vista organizativo. Convocar al pueblo y a las amplias masas al 1x10. Bueno. Remate de campaña. Del día de hoy quedan 13 días para la elección. ¿Cuántos días de campaña quedan? 10 días de campaña. Hemos hecho una buena campaña pedagógica, motivante, positiva, propositiva, colorida, alegre. De verdad es una campaña bella. Una gran alianza social, cultural, política, electoral. Una gran fuerza, un gran poder que se va a demostrar el 21. Ahora, quedan 10 días, Dios dado. Quedan 10 días, Jorge. Sin develar la estrategia. Sin develar la estrategia. Sin develar la estrategia. Pero vamos a demostrar dónde está el poder. Dónde está la fuerza. Y está en el pueblo. Dónde está la victoria. Vamos a demostrarlo. Sabemos cómo. Sabemos cómo. Vamos a demostrarlo. Ustedes ya tienen las orientaciones. Estos 10 días de remate de poder. Remate de fuerza. Remate de movilización. Convocar al pueblo. Con su color y su corazón. A salir a las calles. Y preparar la gran victoria del 21 de noviembre. Pero los expertos en técnico electoral. Los expertos en técnico electoral. Los expertos en técnico electoral. Como Francisco Meliá saben. Que llamar a votar. Es la clave. Porque es el llamado al combate. A la acción concreta. A votar. A votar. Llamar a votar. A todas las comunidades. A los cristianos y cristianas. Llamar a votar. A los afrovenezolanos. A los movimientos indígenas. Llamar a votar. A los deportistas. A los cultores. A los artistas. Llamar a votar. A todos. Llamarlos a votar. Vamos a votar. Para ganar. Vamos a votar. Para ganar. ¿Qué les parece? Bueno. No cobro nada por esta asesoría. No cobro nada por esta asesoría. Si no es un cafecito. ¿Vale? Bueno. Aristóbulo. Diosdado. Aristóbulo. Diosdado. Aristóbulo. Diosdado. Diosdado.